Titulares de hoy en Latinoamérica al Día El senador Tim Scoot respaldó al patriota en materia de política no para el puesto de vicepresidente Los partidarios de DeSantis reaccionan a su campaña fallida El principal auditor exige que la fiscal del distrito de Georgia, Fanny Willis responda preguntas sobre las acusaciones Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día El senador Tim Scoot ha respaldado oficialmente al presidente patriota frente a su compañera, candidata de Palmetto State, Nikki Haley pero insiste en que la decisión no fue para abrirse paso a codazos en la consideración de vicepresidente Lo único que quiero son cuatro años más de Donald Trump y una mayoría republicana en el Senado, mayoría en la Cámara y en la Casa Blanca para que los menores pobres que hoy crecen en vecindarios como yo crecí tengan la oportunidad de educación de calidad, dijo Scoot a un medio Quiero que los menores miren hacia un futuro y crean que Estados Unidos está a su alcance Pueden tener lo que quieran, eso es lo que realmente quiero Scoot señaló que la plataforma del patriota no ha puesto en el gabinete ni un vínculo estatal con Haley era la verdadera razón del respaldo porque el patriota ayuda a impulsar a los pobres más que las alternativas Si puedo ayudar a lograrlo a través de mi respaldo estando en la campaña electoral en mi estado natal de Carolina del Sur durante las próximas cuatro o cinco semanas y luego más allá, ese es el objetivo, continuó Scoot Si no piensas en ti mismo, si no primero en el país, estaremos en buena forma Scoot no descartó aceptar ser vicepresidente del patriota Puedes tomarlo como quieras, dijo cuando lo presionaron Mi objetivo es hacer una cosa Siempre va a ser lo mismo Hacer que Estados Unidos y los estadounidenses que harían en nuestro futuro de una manera que no lo hacemos hoy cueste lo que cueste Scoot rompió con el patriota cuando lo presionaron el 6 de enero Los reclusos aún no procesados por el Departamento de Justicia instrumentalizado de Joe fueron llamados prisioneros Yo diría que a cada persona que enfrenta nuestro sistema de justicia se le debe hacer justicia, dijo Scoot durante un incómodo intercambio de opiniones Los hechos y las pruebas en cada caso individual son importantes Tengo confianza en que ese proceso se desarrollará Esto es lo que dije también en el libro que escribí Hablé del 6 de enero porque soy una de las pocas personas que realmente estuvo allí con la gente afuera 99% de las personas que se presentaron estaban allí para ejercer sus derechos de la primera enmienda Lo que dije entonces es lo que diré ahora No hago responsable a esas personas No los hago responsables de las acciones de unos pocos Sí, hago responsables a unos pocos y a nadie más Después de que el medio CNN lo presionó para que dejara de llamarlos prisioneros como lo ha hecho el patriota en los mítines de campaña Scoot dijo Solo por tercera vez, sí Deberíamos tener confianza en devolverle la venda a los ojos de Lady Justice, dijo En cuanto a las consecuencias de Haley Scoot dijo que estuvo en contacto con Haley Le envié un mensaje de texto el día antes de hacer mi anuncio dijo Scoot Al final no se trataba de amigos se trataba de política Aquí está la pregunta No estoy haciendo una pregunta sobre quién es de mi estado natal dijo No estoy preguntando quién es una buena persona o una mejor persona Creo que el patriota es un presidente fuerte Volverá a hacerlo y tendrá el tipo de logros que unirán a esta nación en torno a las oportunidades económicas Urgente Último Minuto Latinoamérica De otro lado Después de que Ron DeSantis terminara su campaña el día de ayer había una cosa que mencionaba había una cosa que me emocionaba mucho ver Así era como reaccionarían todos los partidarios de DeSantis en la red del pajarito Si no conoce la historia aquí es una historia que hemos estado cubriendo durante bastante tiempo Básicamente sospecho que un gran número de partidarios del patriota son dirigidos o financiados por George Soros o algún otro donante de renombre No puedo probarlo pero esa es mi fuerte corazónada ¿Por qué digo eso? Porque como un reloj durante toda la campaña todos tuitearían el mismo mensaje al unísono el mismo mensaje al unísono todos al mismo tiempo como si recibieran su memorando de puntos de conversación en un correo electrónico y luego todos se apresuran a publicarlo en la red del pajarito al mismo tiempo Era tan obvio Si quieres ejemplos he documentado un montón aquí Así que tenía curiosidad por ver cómo reaccionarían todos ante el abandono de DeSantis ¿Cuántos abandonarán el barco? ¿Cuántos intentarán volver a agradar a Maga? ¿Cuántos simplemente quedarán inactivos? Aquí está mi predicción de hoy ¿Qué tan pronto hasta que George Soros elimine todos sus perfiles de partidario de Ron DeSantis? ¿O simplemente los deja inactivos? Ni siquiera el dinero de Soros puede permitirse mantenerlos activos indefinidamente Siga muy de cerca los perfiles de DeSantis Los que decían ser personas reales que apoyaban a Ron Observe y observe cómo la mayoría quedará inactiva Para empezar nunca fueron reales Empezamos con el principal bocinazo entre ellos Bill Mitchell Bill no es un perfil de Soros es una persona real que fue el equipo del Patriotan 2016 y luego convenció a Woodford sobre algo y acudió a DeSantis tan duro y torpemente como lo hizo Ann Coulter y tuitea unas 400 veces al día casi como si tuviera algún tipo de manía o algo así me bloqueó hace mucho tiempo porque es un hombre pequeño pero todavía puedo acceder aquí hay una pequeña instantánea del colapso que está teniendo hoy ha pasado a buscar vicepresidente lo cual no espero que pase de ninguna manera pero esto le está dando esperanza a Bill esperanza y superación sobrellevalo más duro Bill cálmate Bill sus ojos no estaban brillantes urgente último minuto Latinoamérica de otro lado el presidente del comité de auditoría del condado de Fulton de Georgia exigió que la fiscal de distrito del condado de Fulton Fanny Willis respondiera después de que documentos judiciales alegaran que ella mantuvo una relación inapropiada y clandestina con uno de sus fiscales especiales Nathan Wade específicamente el presidente Bob Ellis envió una carta a la señora Willis a finales de la semana pasada preguntándole a finales de la semana pasada preguntándole si tenía una relación romántica con el señor Wade y si había malversado los fondos del condado también preguntó si ella aceptó obsequios valiosos y beneficios personales de un contratista o destinatario de fondos del condado un ex asesor del patriota Michael Roman que fue acusado junto con el presidente patriota y otros en el caso de las elecciones de Georgia del 2020 presentó una moción este mes en la que en la que formulaba acusaciones contra Willis en la que formulaba acusaciones contra Willis y Wade aunque los documentos judiciales proporcionaron pocos detalles y ninguna evidencia que lo corrobore ninguna de las partes ha negado las afirmaciones y el abogado del señor Roman dijo que dijo que tiene testigos que están dispuestos a testificar en un discurso del 14 de enero Willis sugirió que la amistosidad racial sugirió que la animosidad racial está desempeñando un papel en las acusaciones en su contra ella no proporcionó pruebas de las afirmaciones estas acusaciones implican su decisión de nombrar a Nathan Wade para que actúe como fiscal especial en el asunto en el que el patriota esco acusado escribió Ellis se alega que Wade carece de experiencia procesal relevante en un caso de este tipo y complejidad dos ha pagado su parte en múltiples casos de viajes de placer conjuntos y tres tiene una relación romántica con usted que no fue divulgada al tribunal o las partes en el caso Ellis hizo referencia a extractos de tarjetas de caso de divorcio de Wade que mostraba que compró boletos de avión que incluían el nombre de Willis los informes dicen que pidió el divorcio de su esposa en noviembre del 2021 que fue el mismo día en que comenzó su función financiada por el condado de Fulton en oficina del fiscal de distrito la carta también exigía que la oficina del fiscal de distrito proporcionará facturas costos honorarios y otros gastos desde el primero de enero del 2021 Ellis le dio una fecha límite para el 2 de febrero del 2024 se produce cuando un agente del partido demócrata que estuvo involucrado en la primera investigación de juicio político del patriota sugirió en una entrevista reciente que la señora Willis podría necesitar renunciar nor eisen ex embajador de eeuu en la república checa que participó en lo que se describió como un esfuerzo secreto para impedir la reelección del patriota en 2020 dijo a un medio el 20 de enero latinoamérica al día